Parque Santa Catarina En el sitio que ocupa la antigua Plaza del Estanque en Santa Catarina, el 20 de noviembre de 1913, con motivo de celebrar el cumpleaños del presidente Manuel Estrada Cabrera, la Dirección General de la Policía se dio a la tarea de remozar el lugar y construir allí un parque que fuera bautizado con el nombre de Jardín 2 de Octubre, el cual, en la actualidad, es el parque que está en la esquina opuesta del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, en la quinta calle y tercera avenida de la zona 1 capitalina. En aquella época se colocó en su centro una fuente redonda, en la que se destacaba al centro una columna sobre la que descansaba una alfora de cemento romano, por la que salía agua en abundancia. Alrededor se sembraron diversas plantas, desapareciendo los árboles con los troncos torcidos que allí existían desde mediados del siglo XIX. Los arriates fueron diseñados al estilo inglés. Asimismo, se hizo una nueva entrada en la esquina y por sobre los pollitos altos. Después del derrocamiento del presidente Estrada Cabrera, en 1920 cambió su nombre por el de Parque Santa Catarina, con el que se conoce hasta los días de hoy. Asimismo, conservó subtrazo original, pero no así la fuente del centro. En su lugar fue colocado el busto del escritor José Batres Montúfar, que se encontraba por aquella época en el Parque Concordia.